Para que la gente escuche, para que la gente cante un tema que nadie en este momento no toca y mire como suena esto que llega, vamos allá, mira Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos quiero te mentir, que mi amor es todo solo para ti Estaba hasta realidad, no sé de esta vuelta Ven y sentarte, que suele cantar Tienes a los míos, todo lo mío, por alguien que no sé quién ve No te dejes llevar, por todo lo que no es un tiempo es otro lado Y todo lo que quieres hacer se nos da Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos quiero te mentir, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así se abraza, que se denuncia con mi amor y paz Un saludo esos mal stencil, que mi amor es todo solo para ti Mira, vamos, 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 vamos Vamos. Ac citamos. No tienes algo a ti, no, 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 no. ¿Dónde de qué se va? Por todo lo que Dios te puede controlar, en todo lo que querés hacer nos vas. Dame cinco minutos en alma, con cinco minutos en dos días, mirando a todos los ojos de dónde vestir, que todo lo suelo solo para mí. Y conmigo no me salgas, y decirme no me amos jamás Besarme esas rodillas que se lo gasto, te pido de rodillas no me des tu adiós Besarme esas rodillas no me digas, te pido de rodillas no me des tu adiós Aplausos, aplausos, aplausos